¡Suscríbete! Lo subí creo que sobre el mes de marzo de este mismo año Fijaros, han pasado tiempo la verdad, han pasado bastantes cosas en el canal, como ya sabéis, muchos vídeos de muchas series diferentes, ¿no? Pero en fin, el motivo básico por el que dejé de lado esta serie es simple Digamos, perdí el juego, chicos, este juego lo bajé digital, de hecho en físico no está, en formato físico, en formato disco Lo perdí, bueno, tuve que formatear el, digamos, el disco duro de la Play y lo perdí, ¿vale? Y, bueno, durante todo este tiempo, pues, no he podido adquirirlo otra vez, así que, a día de hoy, vuelvo a tenerlo otra vez en la consola, ¿vale? Así que, pues, vamos a continuarlo, ¿qué os parece, chicos? Lo dejamos, además, el más interesante, yo creo, de la campaña A ver, lo dejamos en el combate contra Lisa Trevor Vale, a ver Bueno, tal y como hicimos con Jill, vamos a tirar Estas cuatro Estas cuatro piedrecillas, solo que coño sea esto Antes de que me golpee, vamos, 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 que me tiras No me tires Vamos, venga Tiramos esta y damos Por finalizado, este combate A ver Venga Uno menos, muy bien Bueno, ¿qué más? Comentaros que, como la serie estaba mucho tiempo parada Chicos, si estáis viendo este vídeo y no sabíais que esta serie estaba ya Empezada Pues, deciros que la campaña de Jill está completa ¿Vale? Podéis Bueno, abajo en la descripción os dejaré Un link Para que veáis, bueno, toda la lista de reproducción de la serie Los 15 capítulos Si no me equivoco, que fueron los que Tuve que crear con la campaña de Jill Para que, bueno, pues veáis todo el Todo el juego entero, ¿no? Con Jill Si os apetece ver con Jill Pues, ahí lo tenéis, chicos En la descripción, ¿vale? Y luego ya, pues Bueno, con Chris Como ya sabéis Los que habéis seguido la serie Durante, bueno, todo este tiempazo Que hemos estado con la serie parada, pues En fin A ver, ¿qué hay que hacer aquí ahora? Tenemos que poner los medallones A ver Sí Medallones que ya están conseguidos Pero no están puestos en el inventario Hostia puta Pues vamos a por ellos, ¿no? A ver Y Wesker, tío ¿Qué coño le ha pasado a Wesker? Se ha quedado abajo Se ha quedado abajo, tío Sí, pero ya no está Ya no está ¿Qué coño haces a Wesker? ¿Dónde coño te has metido, tío? Ah, estás aquí A ver Vale Qué raro, ¿verdad? Chris Apoyando a Wesker Bueno, al revés Wesker apoyando a Chris Es un poco raro esto, ¿no? ¿Verdad? Las últimas entregas Ya están más que claro Que el único enemigo de Chris Era Wesker Y ahora, como veis Esto cambia un poco, ¿no? Se me hace hasta raro, tío ¿No es a vosotros? El comportamiento de Wesker Con Chris La ayuda Es acojonante, tío Pero bueno ¿Qué otras cosas han visto? En otras sagas De este videojuego Pero bueno A ver Baúl Vamos a ver ¿Qué teníamos? Por cierto Porque ya ni me acuerdo Tenemos la escopeta Con la munición 18 balas La manivela Y ahora falta Lo más importante Los medallones Venga Uno por aquí Y otro por aquí Vale Estos medallones Se consiguieron en la historia Evidentemente Chicos Si estáis perdidos Completamente Que puede ser, ¿no? Tanto tiempo sin subir Ningún vídeo De este gran juego Pues quizás Bueno Decís ¿Qué cojones Está haciendo Rico ahora Si hace mucho Que no sigue con la serie? ¿No? Pues Aquí lo veis Lo que estamos haciendo Tenemos que coger Las dos medallones estos Y poco más Vale Vale Mar Neils Plane Vuelta Dos 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 Vamos, Wesker Cubre bien ahí Venga, cúbreme Mata las moscas Si ves que te viene mucha moscas Pues te las comes A ver, esta puerta A ver Esta puerta es una gran Vale Es una gran puerta de hierro Ojo al dato, eh Aquí se han debido confundido algo, ¿no? No se moverá ni un milímetro Bueno A ver Pues venga Vamos a colocar esto Uno por aquí Y del otro Al otro extremo Vamos a ver Y entramos ya en la parte La parte final, chicos El laboratorio La serie, a pesar de todo La dejamos casi Al final del juego, ¿no? Como mucho Dos, tres capítulos Nos faltaron Para completar La campaña de Chris Pero bueno Nunca es tarde, ¿no? Para seguir Vamos a ver Vamos a ver Venga Allá vamos, chicos Estamos al límite ya, eh Estamos Al límite, tío Estamos muy al límite Vamos a ver Bueno Vale, ahora Cinta de cinta Vale Vale, bueno Vamos a seguir Vamos a meter Vamos a meter Porque en esta parte Tenían Las zonas Donde se podían colocar Los discos Mo Tenemos dos Si no me equivoco O uno Bueno Tenemos uno Los otros dos Se consiguen aquí En el laboratorio Esto era para salvar En este caso Como estamos Con la campaña de Chris Pues para salvar A Jill Con la campaña de Jill Le salvamos a Chris No sé si os acordáis Los que viste esa serie Pues ahora es el Al revés Hay que salvar a Jill Venga, tío Te clamo un puñal Y no te mueres En el puto ojo Y no te mueres, tío A ver, aquí hay otro Hostia, 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 hostia Oye, 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 oye Que me come Venga, acércate Vale, esto que es Otro discomo Perfecto, el segundo Muy bien Nos queda otro Chicos Está cerrado electrónicamente Vale, esto Había que abrirlo Con las claves Que había que meter ahora En el ordenador Para abrir, digamos Todas las puertas Electrónicas En este lugar Había que meter la clave Vamos a ver la clave ¿Cuál era? Había que meter un nombre De usuario La clave Y una segunda clave Pero bueno A ver cómo nos las apañamos A ver, tío No te pongas en medio Hay poco espacio No te pongas en medio, hombre Ah, encima venía otro por detrás Por si fuera poco, ¿no? No me come Corre Bueno, venga A ti te dejo Me das pena ¿Qué tenemos? Un puñal Mira que bien Otro más La estantería está llena De recipientes Grandes y pequeños A los lados Colgan unas larvas ¡Qué asco! Me da a mí que Aquí hay otro zombi Verás Ah, no Vale, vale Bueno Por aquí es ¿Esto qué es? ¿Munición de Magnum? Hostia, tío Esto sí o sí Vamos a cogerlo Vamos a combinar Lo primero plantas A ver Combinar con Esto Vale Bien A ver ¿Esto qué es? Un spray Una caja Puede contener hierbas Al abrirlo O un simple spray Hierbas Puede ser una simple Una verde simple Una combinada O un Bueno, un spray Eso nunca se sabe Lo que va a contener Una sorpresa Vaya Pero en fin Vamos a lo importante A ver Login Vamos a poner John El novio de Ada ¿Os acordáis ¿Os acordáis de Ada? Ha salido en varias entregas Esta tipa Empezando por Resident Evil 2 El mítico Resident Evil 2 De Play 1 A ver ¿Dónde está aquí la J Coño Aquí, vale Venga Y ahora con la contraseña Metemos Ada Accediendo Muy bien Vale Permiso denegado La tercera Y última clave Es A ver Me parece que es esta Sí Muy bien Ahora os diré Por si queréis saber Cómo sacar esta contraseña Chicos En lugar de decir ¿Por qué Rico ha puesto La contraseña directamente Y no ha averiguado ¿Cuál es? Pues no os preocupéis Que eso vamos a verla ahora ¿Vale? Me acordaba sinceramente De cuál era Y para no estar Digamos Dando vueltas Pues la he puesto directamente Pero ahora vamos a pasar Por una sala Donde estaban Digamos Unos argumentos Para saber Cuál es la clave ¿No? Pero en fin Muy bien ¿Esto qué es? Un diario Genio de mierda Genio de sangre Nota Genio de un científico Varias pruebas Indica que el gen Mutante del virus T Afecta al genoma De su huésped Por lo que hemos observado Cuando el huésped Pierde la consciencia Su cuerpo Entra en un estado De inactividad Durante dicho estado El virus se activa rápidamente Y altera el metabolismo De su huésped Que poco a poco Se van transformando En una criatura humanoide Que llamamos V-A-C-T La velocidad Y el desarrollo muscular De estos seres Es bastante notoria Tras la transformación Se vuelven más Ágiles y agresivos Eh... Vale ¿Qué cojones Se está refiriendo esto? Creo que son No sé si venían ahora En una parte del laboratorio Que vamos a entrar En el cual salían Sí, estos tipos Eran como una especie De monos Que eran agresivos De cojones Y rápidos Vamos, como la madre Que los parió Así que ahora Pues vamos a A verlo Supongo A ver A ver, a ver A ver, compañero ¿Qué haces? No me comas Por Dios ¿Esta puerta se abre? No El zombi este está aquí Ah, no Vale, está Está muerto aparentemente Pero no lo está Porque hay que quemarlo, ¿no? No Bueno Como se convierta Mala suerte Pero bueno A ver Vamos a entrar Por la parte de arriba Y estos tampoco Están muertos, tío ¿Qué cojones? Están a punto De transformarse, tío Bueno Vale Está la segura Perfecto A ver, aquí tenemos algo ¿Esto qué es? El tercer disco Perfecto Pero no despacio Vale A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar acceder al baúl Y a coger más cosas Porque aquí se saca una especie de clave Vamos a ver Si ponemos aquí esto La película esta Nos dan informes sobre armas biológicas Los perros El tiburón Que ya vencimos Llamado Neptune Los hunter Y el tyrant Hostia Este tipo da miedo, tío Vale Aquí esto no sé qué pintan Grupo de investigación de armas biológicas ¿Qué pintáis ahí? ¿Me lo podéis explicar? Personal de desarrollo Y un código Vale Vemos que pone 834170623 Pues aquí hay que sacar Un código específico Que son de 4 4 dígitos Vale Pero para sacarlo Habría que meter algo En este lugar Vamos a conseguirlo Y ya Pues sacamos el código Chicos A ver ¿Esto qué es? Protocolos de seguridad Helipuerto Solo para máximos cargos Se harán excepciones En caso de emergencia Pasaje hacia el helipuerto La entrada está prohibida Para todo el personal A menos que se acceda Acompañado por un especialista Responsable de la seguridad Se disparará Sobre cualquier persona No autorizada Que se interne En el helipuerto Vale Venga Sí Hay mucho que leer aquí No me interesa Bueno Vamos a ver Lo primero Vamos a acceder al baúl Anda mira Un bote de keroseno Una lata Perfecto Pues vamos a aprovechar Para coger Más keroseno Y así quemamos A estos Estos cabrones De los zombies Para que no se conviertan Más que nada A ver Vamos a dejar La munición de magnum Las plantas Y ya está Y el bote de recipiente Pero es que Nos quedamos sin espacio Tío No Nos arriesgamos Venga Mira Mira Se han convertido Tío Pero que cojones No, no, no Tranquilo 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 tío Tómate una bastilla O algo No es tan nervioso Hostia puta Joder Joder, joder Joder, joder Joder Que tú corre más rápido Cabrón Corre Joder puta tío Vale, esta puerta está cerrada Tiene grabado Un símbolo eléctrico A ver Creo que aquí nos hemos dejado algo A ver Chris Examina Examina todo Al que encuentras Sí, mira Aquí veo algo que brilla ¿No? ¿Esto qué es? Que sí Sustancias químicas Tío, ya lo sé Una granada Destellante Vale Ahí va Ahí va tío Venga ya otra vez Vale, vale, vale Vale, vale Vamos, vamos Chris Vamos, vamos Vamos Ande que te jodan Capullo Vale A ver Vale Mirad Esta sala Es la que Bueno, al entrar Pues podemos rescatar a Jill Que está encerrada Pero Hace falta Desbloquear con los discos Que hemos ido cogiendo Durante el juego Las palancas estas, ¿no? Así que vamos a averiguar Cómo los colocamos Vamos a empezar a entrar Por aquí Venga Vale Vale, a ver ¿Tú qué pintas aquí, tío? ¿Qué pintas aquí? ¿Cómo has entrado aquí? Venga, hombre ¡Hala! Un placer ¿Qué tenemos? Más balas De Magnum Mira, mira Esto es lo que estaba buscando ¿Veis? Esto es lo que hay que poner arriba Para sacar el código ¿Os acordáis del código ese? Que hemos visto Pues con esto podemos sacar Los cuatro dígitos Que os he dicho Para Desbloquear Una llave Una llave O varias puertas Más puertas A ver Dispositivo de transmisión De claves de acceso Vale Pues venga Colocamos uno De los discos Que tenemos aquí Y arreando A ver Que no está esto No está Bueno, nos quita Mejor dicho Una de las palancas Vale ¿Y esto qué es? Diría que Tras la puerta Hay algo La abro Pues sí Vamos a abrirla A ver Advertencia El combustible Puede explotar Si se agita Vale, ya me acuerdo Me acuerdo que Aquí tras conseguir El combustible Hay que ponerlo Para cargarlo Eso lo hicimos Con Jill también Y eso es algo Un poco Digamos peligroso ¿No? Porque en ese momento Bueno, tenemos que ir andando Con Chris Sin correr Porque si no La liamos parda ¿No? Explota el combustible Se explota Pues ya podéis imaginar La que liamos con Chris Le hacemos trizas Tío El pobre Chris Venga, a ver Ahora este Te capullo estar aquí Dando vueltas Mírale Vamos Venga pequeño Venga, ven a mí Ven a mí Vamos Muérete Descansa en paz Que alguien traga Un autobús Por favor Panteararlo A este pobre hombre Muy bien A ver Colocamos esto por aquí A ver La caja con filtros Pasamos aquí rápidamente esto Científicos Tal, tal Venga, que sí Muy bien Vale Vemos que Salen cuatro dígitos Solamente 8462 Apuntar ese número Coger papel y boli Lo apuntáis en el brazo En vuestra frente Donde queráis Y a continuación Lo metemos aquí En este Aparato A ver Hemos dicho 8462 Vale Bien Vamos a coger esto antes El tercer disco Perfecto ¿Qué más tenemos Chris? A ver ¿Qué ves hijo? Mira Una llave Y esto es Equipo de edición Aquí está donde un youtuber Edita los vídeos ¿No? Parece Hostia A ver Sí, pero Películas y vídeos Tío ¿Pero qué vídeo Cojones voy a Editar yo aquí? A ver Aquí sé que se ponía algo Pero en fin Vamos a dejarlo Porque eso creo que No está acceso A la muerte De Kenneth ¿Os acordáis del principio Del juego? Eso lo vimos con Jill Me parece Pero con Chris No sé qué cojones Hay que hacer aquí ¿No? Porque Aparentemente no No hace nada Tío Equipo de edición Creo que Podría usarse Para reproducir Formatos diferentes De películas Nos hace falta Una cinta Y ya no me acuerdo Si al principio La cogimos con Chris O no Pero bueno No pasa nada Vamos a continuar Y ya está Chicos El spray ese A ver Joder Puta pausa Tío Me confundo de botón Todo el tiempo A ver Si el spray Bueno Vamos a dejarlo ahí Sigamos Ahí va Pero qué cabrón Joder Joder macho Me estás esperando Como agua de mayo Tío Qué cabrón Pues te voy a matar Venga hambre A ver si me coges Sin cabeza Joder Qué tío Esperando ahí Vale A ver Bien A ver Vamos a entrar Por aquí Se puede entrar No Está anquilosada Por el óxido No se puede abrir Bueno Chris Estás muy fuerte Tío Vamos Con una patada La boyas Tío Y la abres Seguro Vamos Aunque aquí Bueno Está falta de De brazos No Acostumbrado a verle Más Más ocho Joder aquí A ver A ver A ver A ver Por dios Venga Me lo vais a traumatizar Esta noche Va a tener pesadillas Chris con vosotros Hijos de puta Venga hambre ¿Está muerto este? A ver Sí Muy bien Chris A ver Vamos a entrar aquí Que esta sala es segura Tenemos un baúl Varias plantas Si no me equivoco Y La típica máquina Para guardar Míralo Vale Pues venga Vamos a dejar La munición de magnum Por ahora no va a hacer falta Bueno Quién sabe Porque Nunca se sabe esto A ver Vamos a coger Bueno Nada más Venga Así Así le dejamos El inventario A ver Tenemos un spray Tenemos munición de escopeta Que viene como el Vamos Anillo al dedo Tío Me viene esto Muy bien A ver No tenemos medicinas Estamos en cuidado Espérate Espérate Vamos a ver Vamos a hacerlo bien Esta parte es un poco Complicada Vamos a pillar un spray Venga Este Vale Y por si acaso Por si las moscas Se nos persiguen más Más zombies De estos Hiperactivos Esta mezcla Vale Por aquí Por aquí Hostia Escucho algo Escucho algo Escucho algo Que cojones Es eso Mierda Tío Ahí va Ahí va Hostia Vaya Parece que tú No me das la bienvenida Hijo de puta Tío Vale A ver A ver A ver A ver Porque aquí se encontraba A ver A ver A ver A ver Quita Coño Vale 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 Quieto 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 Aquí hay que meter el combustible Pero como Tío Se está hasta aquí Merodeando A ver Vamos a matarlo Porque si no Ah no Vale Mira Hay que coger esto Combustible Vamos a ver Ah Que hay otro encima Si eres cabrones De dos en dos Me venís ¿No? Que valientes que sois Bueno Pues A ver Situación crítica No hay espacio Si usamos una planta Es posible que luego la necesitemos A ver Espera Vamos a hacer una cosa Vamos a gastar los discos Chicos Aquí más discos Para meter A ver No sé si hay más tipos de estos A ver Hola ¿Estáis por aquí? Mira Si está aquí Vale Chris Así me gusta Agastando munición Tío Joder Vale A ver Vamos Bicho asqueroso Vale Vamos a ver A ver Aquí está Dispositivo de transmisión De claves de acceso Si tuviera tal Venga Y ese tal disco Pues venga Saca el disco Y arreando Muy bien A ver A ver Que esto no se acaba Esto no se acaba Esto no se acaba Vienen más Joder de puta Tío Es que encima Hace un ruido Asqueroso Asqueroso Venga Venga Hombre Joder Vale Vamos a esperar Entrar en esa puerta Para Bueno Entrar justamente Cuando tengamos la cápsula Ya cargada Con el combustible Chicos Que ahí es donde Bueno Más que nada Para no perder tiempo ¿Vale? Para no estar dando vueltas Aquí como gilipollas Joder tío ¿Por qué me seguís? ¿Qué os he hecho yo? Pues eso Como os iba diciendo Vamos a coger la carga De combustible Vamos a cargarlo Y ya Pues al venir aquí Lo ponemos Y así no damos Tantas vueltas A ver A ver A ver que sí Vamos Venga Ahora toca Cargarlo Vale Pero antes Vamos a hacer una pequeña pausa El episodio Vamos a dejarlo Vamos a grabar aquí Y bueno En el siguiente Pues iremos directamente A cargar esto Chicos Vale Así que Vamos a coger la cinta de tinta A guardar Y bueno Pues Próximamente Más capítulos Chicos De esta serie Nos quedan ya Bueno Como mucho Dos partes más Y ya está Luego Bueno No sé si os acordáis Había más minijuegos Al completar la campaña de Jill Al completar la campaña de Jill En el siguiente episodio Hasta la próxima Hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.